Del rocolero del sur Desde el cielo, madrecita, Dios te mira con piedad Del rocolero del sur Porque él quiere en este día verte de fiesta en tu hogar Por ser el día de lindas madres, quiero brindarte en mi canción Mis lindos versos que sigan dulce con todo el alma y mi corazón Porque eres noble, mi madrecita, quiero a tu imagen arrodillarme Porque te veo muy contentita, quiero con gusto felicitarte Qué linda está hoy, tu quietecita, porque han llegado tus amistades Están gozándote bien visitas, de quien recibes Del rocolero del sur Si eres tu mil linda piesita, la que yo adoro con la pasión Vente conmigo, mi maecita, para brindarte mi corazón Qué linda está hoy, tu quietecita, porque han llegado tus amistades Están gozándote bien visitas, de quien recibes Del rocolero del sur Si eres tu mil linda piesita, la que yo adoro con más pasión Vente conmigo, mi maecita, para brindarte mi corazón